Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Realizarán diagnóstico de las necesidades de los adultos mayores de la comuna. 15.000 lentes para el eclipse solar se repartirán a los estudiantes y adultos mayores de Vicuña. Nuestra comuna será parte de un taller de investigación sobre pueblos originarios. Esto y más en la presente edición de Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo, iniciando lo que es este mes de abril. Y comenzamos de inmediato con el detalle de las informaciones contándoles que un diagnóstico de la población adulta mayor de la comuna de Vicuña y con ello la posibilidad de que las y los estudiantes de la Universidad Santo Tomás realicen sus prácticas profesionales son las iniciativas que se podrán concretar gracias a un convenio firmado entre esta Casa de Estudios y la Municipalidad de Vicuña que fortalece, fíjese usted, la labor en conjunto que ya se ha realizado desde hace un par de años. La cobertura es del periodista Cristian Pérez. En primera instancia el convenio tiene ese objeto de que los estudiantes completen su proceso de enseñanza y aprendizaje en contextos reales, haciéndose cargo de la diversidad de territorios de la región. La carrera lleva ya algunos años en convenio con el municipio de Vicuña y ha sido muy provechoso tanto para ustedes, para el municipio como para nuestros estudiantes. ¿Es siempre interesante hacerlo con estas comunas que están más alejadas de las urbes, que tienen mayor ruralidad? Yo creo que tiene que ver con materializar la misión de la universidad. La universidad es una universidad regional y la región no termina en La Serena, ni en Coquimbo. Y desde esa perspectiva nos hemos propuesto efectivamente desarrollar iniciativas dentro de toda la provincia del Elqui y particularmente en este caso con Vicuña que ha tenido siempre una muy buena acogida para nuestra carrera. Sí, la verdad es que es una nueva alianza con la universidad y que pretendemos reforzar nuestro trabajo de investigación, saber qué es lo que está pasando en nuestra comuna, particularmente con nuestros adultos mayores. Estamos ya hace muchos años ocupados de trabajar con ellos, de responder a sus requerimientos y la verdad es que tenemos que hacerlo de una manera mucho más formal en términos de conocer sus inquietudes, sus necesidades, sus sueños e incluso sus anhelos. Entonces el trabajo que vamos a hacer con la universidad nos va a permitir poder entrar a la casa de cada uno de ellos aplicando un instrumento, una encuesta y que nos permita conocer cuáles son sus requerimientos y sus necesidades. A partir de eso poder focalizar nuestros recursos, los recursos que tenemos como municipio para trabajar con el adulto mayor. Así es que estamos muy contentos de esta nueva alianza y esperamos que todo resulte bien y a final de año del 2019 tener novedades de cómo poder trabajar mejor con nuestros adultos mayores. Y aquí hemos vuelto a la carga. El convenio ya había vencido en el tiempo que correspondía y hemos vuelto a firmar un convenio en la Universidad de San Tomás por un tema súper puntual, un diagnóstico social. Y fundamentalmente lo que queremos orientar es a los adultos mayores. Un diagnóstico que nos permita tener una radiografía de cómo viven los adultos mayores, de que si viven solos o no, de que si son víctimas de violencia o no, cuáles son la cantidad de recursos económicos que tienen, cuál es la experiencia que hoy día están viviendo los adultos mayores. Teniendo esa información nosotros podemos focalizar mejor las acciones a nivel de Estado, de gobierno y también del gobierno local, del municipio, de cómo podemos responder mejor a sus necesidades. A lo mejor las actividades que nosotros hacemos son las adecuadas y hoy día son muy felices producto de eso. O a lo mejor efectivamente son otras las acciones que ellos necesitan, no solo esperan, sino necesitan del municipio. Y esta radiografía, esta información que nos va a entregar la Universidad de San Tomás es tremendamente relevante. Por lo cual estamos infinitamente agradecidos que hayan confiado en nosotros nuevamente como instituciones de delicia, que quieran ser socios nuestros y que efectivamente esto permita que los alumnos de la Universidad de San Tomás puedan crecer profesionalmente y como personas. Hace dos años atrás se realizó un censo de población discapacitada, que fue inédito en la región con muy buenos resultados. Y ahora nos proponemos efectivamente desarrollar este diagnóstico de la población adulto mayor. Y a partir de eso, con la actualización del convenio, efectivamente surgen otras temáticas que pueden ser de interés efectivamente para el municipio. La verdad es que poder conocer cuáles son sus problemas desde sus propias voces es la mejor alternativa para poder trabajar bien con cada uno de nuestros grupos vulnerables. Mira, como decía el alcalde, a nosotros nos interesa mucho poder trabajar con la Municipalidad de Bucuña, ya de hecho hemos trabajado, y especialmente en los temas que a la Municipalidad le atañen, como es en todos los adultos mayores. Desde ese punto de vista nosotros tenemos una misión, una visión a ese respecto, y estamos involucrados en innovación social, de tal manera que este proyecto viene a apoyarnos a nuestro quehacer junto con la comunidad. Nosotros nos debemos a la comunidad en la cual estamos insertos, independiente de eso, obviamente todos nos conocen, ¿cierto?, por preparar estudiantes de pregrado y posgrado. Pero, como te digo, eso viene a reforzar nuestro interés y nuestra dedicación a precisamente poder ayudar a los males poseídos de la región, y en este caso particular de la comunidad en Bucuña. Estamos en la entrevista de la semana junto a Alejandro Miranda, subgerente de la Corporación Municipal de Turismo, para dialogar con respecto a los preparativos del eclipse, y especialmente a una gran consulta que tiene la comunidad de Bucuña, especialmente con respecto a este evento que se va a vivir el 2 de julio del 2019. Primero que todo, saludarte Alejandro, bienvenido a esta entrevista de la semana. Hola, muchas gracias por la invitación a hablar un poquito del tema del eclipse y de las casas, cabañas, que hay harta preocupación de la gente. Sí, eso básicamente, Alejandro, bueno, harto hemos hablado con respecto a lo que se genera, con respecto a este fenómeno que vamos a vivir, principalmente aquí en nuestra comuna de Bucuña, y eso trae otros temas paralelos también dentro de eso, el arriendo de espacios, la organización de eventos masivos. Sabemos que nuestra comuna oficialmente tiene dos puntos de observación oficiales, reconocidos por el gobierno regional, pero paralelo a ello seguramente se van a abrir otro tipo de espacios privados, de organizaciones, para que se lleven a cabo observaciones, y por lo mismo se hubieren inquietudes al respecto también. Sí, como dice, la gran demanda que se espera de turistas para aquella fecha ha logrado ya acopar en prácticamente un 80% nuestra capacidad hotelera, y lo que marca la tendencia es que va a estar al 100% llegado al tema del eclipse, así que se van a necesitar habitaciones o camas adicionales en aquella fecha, y ahí surge un poco el interés de la comunidad en poder arrendar quizás sus casas, gente que tiene cabañas también adicionales, que está fuera del turismo quizás formalmente, pero también en esta oportunidad quieren hacerlo, y hay muchas preguntas, muchas dudas, y terrenos también que andan buscando empresas para realizar eventos privados, y un poquito nosotros como corporación de turismo a través de la municipalidad queremos apoyar a las personas que quieran hacer este proceso, para lo cual nosotros hemos dispuesto de una alianza, entre comillas, nosotros recibimos la información de quienes tienen casas, cabañas, y nosotros subimos una base de datos, y esta se ha ido enviando a las distintas empresas que han mostrado interés en buscar espacios, en buscar casas, en buscar cabañas, para realizar, como dices tú, eventos privados, eventos masivos, o familia, o gente que quiera venir a Vicuña durante esa fecha. Lo que hay que dejar claro, Alejandro, es que no es la corporación la que contrata ese espacio, solamente usted es un canal de comunicación para que hagan contacto con las personas que vienen. Sí, nosotros técnicamente, que un poco la duda que ha surgido, y que la gente llega a nuestras oficinas preguntando a cuánto le vamos a arrendar el terreno, a cuántas son las fechas, no, nosotros solamente recibimos la información, somos un poco el intermediario que analiza las demandas de acá, de la comuna, y nosotros lo enviamos a las empresas directamente, y ellos son que finalmente se conectan con las personas, directamente van a los lugares a visitarlos, y finalmente ahí se tienen que llegar a un acuerdo formal entre ellos. Nosotros solamente recibimos la información y la traspasamos. Nosotros en este sentido no estamos haciendo un negocio como corporación, no estamos comisionadas, no estamos haciendo nada, solo, como le digo, recopilar la información y enviarla a las empresas. Como consejo, Alejandro, quizá las personas que estén interesadas, acercarse a ustedes, para que los orienten, y también la gente que quiera arrendar sus casas, también hay otras plataformas en la actualidad en donde se pueden publicitar. Sí, para tener en consideración la mayoría de la empresa o agencia de viajes que nosotros tenemos en esta base de datos, lo que están buscando son muchos de ellos, son terrenos, espacios donde instalar estos eventos provisorios por el día o en días anteriores, empresas que vienen a armar algunos campamentos, eso principalmente está orientado a terrenos. Y para tener también en consideración al arrendar terrenos, muchos de estas empresas piden procesos formales, hay que firmar contratos, hay que tener facturas, hay que tener varios procesos adicionales que de repente en algunos terrenos no los tienen, entonces hay que tenerlo en consideración. Si yo quiero arrendar mi terreno, tengo que tener formalizado a cierta medida, porque hay respaldo económico que las empresas y documentos legales que piden para este tema, así que también tenerlo en consideración. En cuanto a casa y cabaña, ese perfil, lo que hemos dado cuenta es que estamos orientados a público final, esto quiere decir que son los turistas mismos que van a venir al lugar y en ese sentido nos hemos dado cuenta que quizás a través de esta empresa no es tan fuerte la demanda, sino que a través de este público general y cómo llegar a ello es mucho más simple. Nosotros estamos asesorando desde que se puedan subir a plataformas de arriendo de casa, departamento que se utiliza mucho hoy en día, plataformas como Airbnb, como Booking, también se pueden utilizar unas que son un poco más masivas y que arrendan todo tipo de productos como Yapo.cl, el mismo Facebook, hoy en día tiene un market que también se puede comercializar estas cosas, así que ahí también nosotros los podemos ayudar, pueden ir a otra oficina, nosotros los asesoramos en este proceso de cómo subirse a las plataformas, pero es mucho más eficiente para llegar a un mercado mucho más amplio. Lo que hay que dejar claro es ese concepto, asesoría es lo que ustedes pueden dar, tanto para empresas como también para los particulares que quieren arrendar quizás alguna casa o un departamento durante esos días que va a tener el eclipse. Sí, nosotros en ese sentido, como digo, es asesoría, recopilamos la información, tener presente, tener siempre los datos de quién es el dueño de la casa, el dueño del terreno, llevar una breve descripción del lugar, qué servicios cuenta, si hay una cabaña, una casa, cuántas personas máximo pueden caber, qué servicios complementarios tengo, tengo estacionamiento, tengo buen acceso, tengo agua potable, todo eso llevarlo bien considerado para que lo puedan arrendar y además también fotografía, eso es súper relevante, fotografía del lugar, si lo pueden georreferenciar en plataformas como Google Maps, buscarlo de él y también llevar una imagen de eso, va a hacer que el proceso quizás sea mucho más simple. Y eso es lo que nosotros estamos apoyando, en que la gente asesorarlo en estos procesos, ayudarlo a inscribirse, pero de ahí, de lo que pase hacia adelante en el arriendo, ya va a depender un poco de la oferta, demanda que se esté ocurriendo para esa fecha. Estamos dialogando con Alejandro Miranda de la Corporación Municipal de Turismo. Alejandro, bueno, estamos prácticamente menos de tres meses de lo que va a ser este eclipse total de sol aquí en nuestra región de Coquimbo, sabemos que aquí la comuna de Coquimbo va a ser protagonista por la ubicación, por los cielos más limpios y sin duda, a medida que pasen los días, va a seguir creciendo esta demanda de gente que esté interesada en venir y gente que también quiere hacer su negocio al respecto. Las personas que quieran acercarse a ustedes, ¿dónde están ubicadas? Sí, nosotros nos pueden ubicar en nuestras oficinas de la Corporación Municipal de Turismo que están en Parque de los Pimientos, ahí estamos funcionando todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde nos pueden ubicar y ahí podemos apoyar, como te digo, a todas estas personas para que llenen esta ficha de inscripción, para orientarlo en el proceso y tratar, tratar, como le digo, quizá muchos van a tener el negocio, quizá otros no, va a depender también de lo que ande buscando la gente. El ir a inscribirse, en ir a llenar la ficha, no asegura realmente de que vamos a tener un negocio cerrado. Todo eso va a depender de cómo se comporte el mercado hacia adelante y cómo se comporte la demanda. Así como se espera en quizá una estimación de 200.000 visitantes, puede que sea menor, puede que sea mayor. Son cifras que se estiman, entonces todo va a depender de cómo esté el clima en la costa, quizá también esos días se va a aumentar mucho más la gente que nos llegue. Hay varios factores que van a influir en cómo se va a comportar, si yo la arriendo o no arriendo. Sin duda, y también tenemos que dejar muy bien puesto el nombre de Vicuña en ese evento, no tan solo por ese fin de semana o la semana que se viva, lo que es este evento que nos trae ser protagonistas como Vicuña, sino que también deje puesto, como lo decía el nombre, para que la gente vuelva en el futuro y obviamente tenga el interés de venir nuevamente al Valle del Quim. Sí, ahí nosotros hay un concepto súper técnico que se utiliza en turismo, que es tener conciencia turística, es ser un buen anfitrión, ser un buen promotor, si se puede decir, de nuestra comuna, de mostrar todo nuestro atractivo, de contarle a la gente común en nuestra ciudad, pero también hay que tener cosas súper relevantes, dar un precio justo, entregar un buen servicio, ya no aprovecharlo en la instancia, no hagamos un mal turismo, no hagamos un mal servicio, porque lo cual, con la gran cantidad de personas que nos espera, nos puede perjudicar hacia el futuro. Así que, ser un buen anfitrión, ser un buen empresario, fue un emprendedor de que de verdad tener un precio justo. Además, los precios se han inflado un poquito en el último tiempo, que de verdad tengan la conciencia de que cualquier aumento en los precios, cualquier mal servicio, finalmente no afecta solo a la empresa, sino que afecta al destino completo que ya hemos logrado posicionar muy fuertemente en Chile. Muchas gracias, Alejandro, por esta información, por esta entrevista, obviamente muy útil para nuestra comunidad, que es un poquito más claro con respecto a este evento y a lo que se puede generar también, ya que son muchas las consultas que llegan tanto al municipio, como también a la Corporación Municipal de Turismo. Muchas gracias. Y presten mucha atención a la siguiente información, porque en la Escuela de Chapilca se realizó el hito comunicacional de entrega gratuita de lentes a estudiantes para observar el eclipse total de Sol del 2 de julio próximo. Esta iniciativa, que se replicará en cada uno de los establecimientos educacionales de la comuna, beneficiará a alrededor de 6.000 preescolares y escolares de la comuna Elquina. Vamos a ver la siguiente nota. ¿Qué fecha es el eclipse? ¿Sabe usted qué fecha es? El 2 de julio. El 2 de julio. ¿Y lo va a ver dónde es el eclipse? Voy a Vicuña o a Paigüeno. ¿Qué es lo que es el eclipse? ¿Usted sabe lo que es el eclipse? Es donde llega la luna así y la tapa y ilumina algo rojo. Ah, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Darlene. Bueno, alcalde, se parte en Chapilca esta entrega de anteojos. ¿Cuántos son y cuál es principalmente el objetivo de entregarle a los estudiantes? Bueno, sobre lo último es claro, la protección evidentemente es su vista. Aquellos que no usen los lentes para el eclipse solar y estén mirándose el eclipse solar van a dañar su vista. Por lo mismo, nosotros hemos tomado una determinación de mandar a hacer, ya lo hicimos ya, 15.000 lentes, los cuales están certificados. Eso significa que cumplen la norma y al cumplir la norma, claramente quien los use puede mirar el sol sin ningún problema. Tomamos la determinación de venir a Chapilca, de mostrar que la ruralidad sigue siendo importante para nosotros. Y vinimos a un colegio donde hay mucho esfuerzo, pero donde vemos buenos resultados, buenos resultados académicos, una buena matrícula, tiene 24 alumnos de esta escuela, que para la ruralidad es bastante más que lo que habitualmente hay en sectores como este, donde la comunidad cree en su profesor y en su escuela. Hemos reforzado esta escuela con el apoyo de un destacado profesor que estaba en el Lucila Godoy, que ha venido a entregar su talento, su conocimiento a esta escuela. Y la verdad es que cuando vemos que todo esto está mejorando, creíamos que era el momento oportuno de premiarlo con los lentes, con estos lentes de eclipse, estos lentes que nos van a permitir ver el sol. Son 15.000, como decía, los que hemos comprado. Vamos a entregarle a todos los alumnos de escuelas municipalizadas, privadas, particular, subvencionadas, a todos los niños de la comuna, vamos a ir a la escuela, vamos a ir a los jardines infantiles y les vamos a entregar, a pocos días antes del eclipse, les vamos a entregar sus lentes. Hoy día como un testimonio para que la gente se dé cuenta, sepa en lo particular de que estos lentes existen y que se los vamos a entregar, hemos hecho este hito comunicacional aquí en Chapilca, pero cuando se acerquen a pocos días del eclipse, vamos a pasar por todas nuestras escuelas y por todos nuestros jardines infantiles. Y los que queden se los entregaremos a la comunidad. Bueno, concejal, se parte en Chapilca esta entrega de lentes para poder ver el eclipse con seguridad para los estudiantes. ¿Esto fue aprobado en el consejo y entiendo que se va a entregar a todos los alumnos de la comuna? Sí, bueno, contento de ser partícipe junto al alcalde, cierto, de esta actividad y de los padres, los apoderados y especialmente los niños que se van a ver beneficiados. Sí, efectivamente estos recursos fueron aprobados desde el consejo municipal para beneficiar a todos los niños sin discriminación, tanto las escuelas municipales como también las escuelas particulares o subvencionadas de nuestra comuna. Es importante el eclipse en términos de que se está pensando en hartos visitantes, pero ustedes también como consejo están pensando en la comunidad de Vicuña, mucho más allá de los visitantes. Exacto, porque siempre a veces se destaca lo malo en el sentido que solamente queremos que vengan los visitantes, pero también nos estamos preocupando de, y no solamente porque van a sobrar lentes para poder permitir a lo mejor adultos mayores también que accedan a estos lentes y tengan la posibilidad, como cualquier persona que venga del extranjero, ver la misma manera el eclipse, con otras estrategias que se usaban antiguamente, quemando un vidrio, haciendo otras cosas que puedan ver con lentes ciertos certificados de calidad el eclipse total de sol. ¿Qué le parece que se haya iniciado en Chapilca la entrega de los anteojos para los estudiantes para ver el eclipse? Me parece genial, genial y agradecí al alcalde por tomarnos en cuenta, porque él siempre está, como dice, preocupado de la comuna de Vicuña, es tan extensa y angosta, pero a pesar de eso, él decidió hoy acompañarnos acá en Chapilca y bueno, feliz por eso, y los niños, contentos, y ahí entregamos los lentes y fue algo genial. ¿Están contentos los niños? ¡Uh, los niños, feliz, feliz, ahí todos observando y mirando el sol, así que feliz, a cuidarse un lente no más para el día del eclipse. Muy contento hoy día estar nuevamente acá en Chapilca, junto a la autoridad del alcalde, la comunidad, porque realmente esto era lo que habíamos decidido en consejo, entregarle a cada uno de los niños de esta comuna, así que feliz y contento, los niños se reflejan y pudimos todos observar el sol y realmente es impresionante la calidad de los lentes y contento, feliz. Fíjese usted que desde este lunes 8 de abril se comenzará a vivir un nuevo taller de investigación indígena, el cual tendrá una duración de dos semanas no continuas y está enmarcado en el plan de revitalización cultural indígena en la región de Coquimbo, que se desarrolla en nuestra comuna de Vicuña mediante la Oficina Municipal de Pueblos Originarios. La periodista Roxana Cepeda conversó con la encargada de la Oficina de Interculturalidad de la Municipalidad, la antropóloga Yacilín Bújes, quien entrega más detalles de esta actividad a continuación. Tenemos una importante información que entregar Yacy, se va a iniciar la semana que viene, un taller sobre patrimonio indígena, es importante, esto responde al plan de revitalización cultural indígena, tú nos vas a entregar más detalles. Sí, bueno, este plan de revitalización indígena, cultural indígena, está funcionando a través de toda la región y también en Chile completo, ¿cierto?, porque tiene que ver con el Ministerio de la Escultura, las Artes y el Patrimonio a través del Departamento de Pueblo Originario y el Servicio de Patrimonio. Entonces, en este caso, Vicuña, cuando se hicieron estos diálogos participativos, uno de los intereses de la comunidad era llevar a cabo un taller de investigación en donde también se pudiese llevar a cabo una investigación concretamente. Entonces, este taller de investigación está apuntando a indagar sobre el patrimonio indígena local, en cuanto a memoria, ¿cierto?, patrimonio arqueológico también, pero eso va a depender mucho del grupo que participe en el taller según sus propios intereses, ¿cierto? Pero lo esencial acá es rescatar que se está dando un espacio para familias originarias principalmente para desarrollar, para aprender también técnicas de investigación, que no todas las personas tienen ese expertise, ¿cierto? Entonces, es súper importante transferir estas herramientas de investigación. Hay algunas técnicas muy interesantes como la etnografía, ¿cierto?, que es ir al lugar donde sucede, digamos, el tema de la cultura, donde se está haciendo cultura, ir a entrevistar, fotografiar. Esas son distintas técnicas de investigación que se utilizan, por ejemplo, para indagar sobre el patrimonio cultural, sobre todo indígena. Bueno, el llamado es para las personas que tienen descendencia indígena, pueden ir a inscribirse a la oficina que está ubicada en Chacabuco 147, ¿no te cuentan más detalles sobre él? Sí, por supuesto, este es un taller absolutamente gratuito, no es muy abierto en cuanto a que está dirigido como beneficio directo a las personas originarias, entonces se hace un llamado a las personas no necesariamente certificadas por CONADI, pero sí que sepan que son parte de las familias originarias del Valle de Elquil, generalmente las familias lo saben. Entonces, para esas personas está abierto este taller y si pudiesen ir a inscribirse antes de que comience, mejor, porque así también tenemos un orden mayor para poder generar este espacio coordinadamente. Entonces, pueden ir a la oficina, como tú lo dijiste, de interculturalidad, que queda en Chacabuco 147, y inscribirse libremente. Como digo, es gratuito y ojalá puedan aprovechar, va a ser intensivo también, eso hay que señalarlo, es una primera semana en donde se hace esta transferencia de conocimiento de las distintas técnicas y ya se va un poco coordinando la temática que se quiere investigar. Esta primera etapa es del 8 al 12, comienza la próxima semana, y se van a hacer los talleres de 3 a 7, o sea, son clases intensivas, de lunes a viernes, luego pasa esta semana que es Semana Santa de descanso, y luego vuelven a retomar 22 al 26 para concretar la investigación que se va a desarrollar. Así que en ese sentido pasa de lo teórico a lo práctico, ¿cierto? Una primera semana teórica y la segunda semana del 22 al 26, que va a ser lo práctico, netamente, en donde se va a llevar a cabo esta investigación, que luego, por supuesto, se va a sociabilizar a la comunidad en general, como el resultado impreso, ¿cierto?, que queda también a propiedad de cada persona que llevó a cabo la investigación. Bueno, lo importante acá es ver también a las personas les interesa quién va a dictar estos talleres y las temáticas en específico que se van a tratar en estas dos semanas de preparación. Claro, de todas maneras, como te señalaba, son distintas técnicas de investigación. Te señalaba una de ellas es la etnografía, pero hay muchas más técnicas de entrevistas en profundidad, ¿cierto?, de bibliografía, de búsqueda de bibliografía adecuada para complementar, ¿cierto?, el tema que se está investigando. Mucha entrevista a memoria local, ¿cierto?, memoria que finalmente estamos, yo le comentaba a Cristian también, que estamos en el momento preciso de rescatar estas historias orales, ¿cierto?, que se van perdiendo en el tiempo y que nadie está haciendo ese ejercicio de rescatarlas más que alguna otra persona por ahí. Entonces, qué mejor que sea la comunidad que haga ese tipo de rescate antes que se vayan perdiendo esas importantes historias y memorias y tradiciones, ¿cierto?, que van quedando relegadas en la historia. No es la idea. La idea ahora es poder rescatarles, que no se nos vayan en el tintero. Pero principalmente saber que es una antropóloga que se llama María Victoria Berríos Osores. Es una antropóloga formada en investigación patrimonial, también tiene mucha experiencia con el tema de género, que también es importante rescatar en estas historias locales. Así que ya ha tenido experiencias previas trabajando principalmente con mujeres en esta zona. Así que ya las personas, muchas de ellas, ya conocen a esta investigadora. Bueno, ya para culminar esta entrevista en terreno, dejemos invitados a las personas que pueden acercarse a participar. Claro, de todas maneras, siempre vamos a dar la prioridad, como bien dije, a las familias originarias. Ojalá participen en familia porque estos talleres también son comunitarios. Esa es la idea, que las personas vengan en familia y así mismo en familia puedan compartir en la mesa de su casa los distintos conocimientos que van incorporando, ¿cierto?, pero también un poco haciendo investigación en casa propia, ¿cierto?, compartiendo sus propias historias. Así que dejamos esta invitación a las familias originarias, pero tampoco descartamos espacios para personas que estén interesadas y puedan ir de oyente. O sea, que quizás no sean originarias de acá, también igual pueden ir a participar. Ojalá con previa inscripción, sí. Eso sería súper bueno para llevar, como digo, una coordinación, un orden en todo lo que es el taller. Y de esta manera ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. Una vez más agradeciéndoles su preferencia y sintonía a través del Kina Televisión y de Astro TV para las provincias de Limarí y Chihuahua. Para nosotros nos encontramos en una próxima ocasión, les dejamos cordialmente invitados para que se informen del pronóstico del tiempo. Que estén muy bien, nos encontramos. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, seguirá trabajando para cualquier islecida. Gracias por ver el video.